Nada, estamos esperando acá las chicas porque queremos presentarles justamente la propuesta que teníamos del viaje de quinceañeras que hacemos todos los años, ¿sí? Y bueno, venimos acá al Crespo a presentar justamente cómo está armado que no solamente es Disney, sino que Miami, Disney, un cruceo para el Caribe, un montón de cosas de sorpresa que año a año va evolucionando tanto Disney como la empresa y estamos repletos de sorpresas para el año 2018. Justamente buscamos a las chicas que hoy por hoy están en el segundo año, que sabemos que faltan dos años largos todavía, pero para que ya se vayan enterando cómo es el viaje con Fifteens. En este caso, ¿la propuesta viene por una empresa de dónde? De Santa Fe. La empresa es de Santa Fe, pero les cuento que vendemos en todo el país, desde Santiago del Estero, La Rioja, hasta Ushuaia, en Tierra del Fuego. Así que estamos en todo el país llevando esta propuesta para que las chicas tengan la oportunidad de sumergirse en el mundo de Fifteen y tener la experiencia con la empresa. Bueno, sin dudas que más de una va a querer esta propuesta, pero ¿qué propuesta le hacen a los padres, que son los que se ocupan de pagar el viaje o de asegurar también, de alguna manera, la seguridad de sus hijas? Bueno, a los padres, bien, recuerdenme lo, los esperamos también a las 20, 30 horas para, con ellos sí, hacer una reunión un poquito más seria, donde les contamos quién las cuida, quiénes vamos, el tema de los seguros, obviamente el precio y cómo lo pueden pagar. Justamente hacemos dos años antes de esta reunión, así realmente tienen tiempo para pensarlo y para empezar a pagar el sueño de sus hijas. Generalmente es un deseo de la familia, de la chica, o cómo es, porque a veces está de moda la fiesta, pero también tienen fiesta, tengo entendido, a modo de agasajo, nada más que sin la familia sería, ¿no? Bueno, me das una mano terrible porque, bueno, justamente las chicas que eligen Fifteens como empresa de quinceañeras, no es que se quedan sin fiesta, sino que van a tener una fiesta que en su vida imaginaron, porque hacemos una fiesta muy, muy grande en uno de los salones más grandes que tiene Disney, que es en el parque Epcot. Bueno, ahí siempre decimos las chicas, donde festejón Miley Cyrus, ex Hannah Montana, su cumple de dieciséis, las chicas van a festejar su cumple de quince. Un lugar de ensueño, los personajes en vivo, personajes oficiales de Disney, animando la fiesta, realmente artistas en escena, comida y bebida toda la noche, es muy, muy lindo, impresionante. ¿Cuántos días es la propuesta de este viaje? Bueno, en principio eran tres días en Miami y dos noches, y once días en Orlando, o sea, dentro de Disney, y diez noches, pero para el año 2018, les cuento que agregamos una noche más, así que las chicas van a tener once noches en Disney también, y bueno, una extensión de un crucero por el corazón del Caribe, que son cuatro noches más. Bueno, todo esto incluye qué cosas, por ejemplo, y cómo tienen que hacer los padres para saber de qué manera pagar o poder ahorrar para esto. En principio, los padres interesados vienen a Borrap, donde están nuestras representantes, la de Tania, que les va a decir todo lo pertinente al viaje, y bueno, una vez que las chicas, o los padres, mejor dicho, firman su pedido de reserva, ya se tienen que olvidar, porque tienen todo incluido, comidas, alojamiento, todas las entradas en los parques, todos los juegos en los parques, seguros, propinas, también las propinas van a estar incluidas, un kit de ropa, o sea, una vez que contratan, ya se olvidan, tienen todo, todo súper incluido en cuanto a servicios, vuelos, comidas, todo. Pregunto porque tal vez hay chicas que nunca salieron del país, pasaporte y demás. Sí, en principio, la documentación que hoy por hoy nos están pidiendo para salir del país, el pasaporte, y también nos piden visa, hoy por hoy, según la presidencia que estamos teniendo, hay posibilidades de que se saque la visa, pero bueno, hoy por hoy es lo que pedimos. ¿La tramitan ustedes o personal? Sí, hoy por hoy la tramitamos nosotros, 100%, bueno, inclusive con la empresa, solamente nos tienen que dar los pasaportes y nosotros vamos a la embajada de Estados Unidos que queda en Buenos Aires y las visamos, así que persona que haga la visa con 15 ya es una chica que tiene su visa aprobada y que ya está preparada para cumplir el sueño de su vida. ¿De dónde se sale y cómo es el sistema de transporte hasta el lugar de salida y el regreso? Mirá, las chicas van a estar, como ya te dije, en el mundo de 15, que son más de mil chicas que salen por salida, pero nos asusten, son alrededor de 40, 45 chicas por grupo que están divididas por colores, las pasamos a buscar a las chicas por acá, donde van a compartir, no solamente con gente de Crespo, sino gente de la zona, y nos vamos directamente para el aeropuerto internacional de Seiza, que hacemos el vuelo de forma directa hasta Miami. No escatimamos gastos, no hacemos escalas, vuelos directos de Buenos Aires a Miami, 8 horas 20 y ya están en Miami Beach. ¿Qué fecha sería la de salida? Las chicas pueden optar por dos salidas, una en febrero, fin de enero, principio de febrero, y la otra en julio. Siempre nosotros velamos para que las chicas tengan su viaje coincidente con las vacaciones, así no pierden días de clases. Por ahí las chicas sí quieren perder días de clases, las familias no, entonces tratamos de que coincida con las vacaciones escolares. Bueno, ¿te gustaría contarnos algo más? ¿Formas de pago o tirar unos números, ya sea de seña o algo, para que los papás tengan una idea? Mirá, por ahí, eso está bueno que me lo preguntes, porque cada uno pacta su forma de pago. Esto no es ni mensual ni semanal, sino que cada una de las familias va a venir acá, la va a atender Tania en Alborrap, y su forma de pago más conveniente la va a pactar con ella. Obviamente es una seña, y después tienen todos estos dos años para elegir cómo tienen que pagar. Solamente es un sistema de cancelaciones, le pedimos una seña mínima, que más o menos es del 8%, y si, más o menos dos meses antes del viaje, tiene que estar saldado el resto. ¿Te gustaría contarnos algo más? Bien, solamente decirle que muchas veces cuando escuchan estos destinos, como Miami, Disney, el Crucero, se imaginan que es un viaje inalcanzable, y es lo que siempre decimos a las chicas, que se acerquen, porque inclusive no tenemos nada en contra de la fiesta, pero es más barato que una fiesta, y ni hablar, que es una experiencia totalmente diferente. Una fiesta por ahí te dura una noche, esto es una fiesta de más de 15 días, viviendo en los mejores destinos a nivel turismo, estudiantil o adolescente. Estamos hablando, Miami, Disney, este Crucero es un viaje soñado, estamos dispuestos a alcanzar ese sueño. Sabemos, cada familia, sabemos qué le estamos llevando, no llevamos ni mercadería, ni una bolsa de papas, llevamos una parte de la vida de cada una de las familias, y estamos dispuestos a hacernos cargo de algo tan importante para ellos.